Moni Vidente revela cómo mataron a Devany El caso de la joven desaparecida causó gran indignación en muchos hispanos. Moni Vidente acertó en su predicción del lugar en donde encontrarían el cuerpo de Devany Escobar y ahora la Clarividente dice cómo fue que mataron a Susana de 18 años. Fue durante una de sus transmisiones que realiza para el canal de YouTube del Heraldo de México, pero dicho video fue recuperado por la cuenta dentro de la misma plataforma llamada Historias. Justo cuando inicia el video es que Moni Vidente comienza a relatar lo que ve a través de una de sus cartas del tarot. Moni tomó la carta de la muerte de las tarjetas del tarot para comenzar a relatar cómo fue que la jovencita mexicana terminó perdiendo la vida. La carta de la muerte me está diciendo que el caso de la señorita Devany Escobar no fue accidente, la mataron. La matan ahogándola, ahorcándola que yo veo que se asfixia, que es tan fuerte la mano que la está asfixiando que esa situación se sale de control después de lo que pasa, comentó la cubana. Posteriormente retomó el tema del taxista y aseguró dentro de sus revelaciones que el hombre que ocasionó que Devany bajara el taxi se está disculpando más de lo que debería e inclusive mencionó que es muy probable que esté realizando muchas coartadas afirmando que quizás tiene algo de culpa pero no del todo. El taxista creo que se está disculpando mucho o está haciendo muchas coartadas, que a lo mejor tiene algo de culpa pero no totalmente junto con las amigas, señaló Moni Vidente. A las fiestas en esas quintas van muchos mafiosos, muchos narquillos. Se mueve mucho de lo que es la droga, el alcohol, porque son quintas y la gente lo hace cerrado. Por eso no había videos. Luego de eso, la clarividente cubana reconoció el gran trabajo del padre de Devany Escobar, tras no quitar el dedo del renglón para dar con la verdad de que fue lo que ocurrió en realidad en esa noche en la que la jovencita fue vista por última vez. La niña muere el mismo día que desapareció el 9 de abril. Ese mismo día muere asfixiada. Los golpes que trae en la cara es porque la avientan al pozo de agua. La clarividente más querida por los hispanos reiteró que no se trató de un accidente en la muerte de la jovencita mexicana, sino que a ella la mataron. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno.